En una tradicional y emblemática ceremonia naval se presentó la embarcación de diseño y construcción 100% colombiano que será operada por la Policía Nacional en el embalse Topocoro. Aportando así a la competitividad del país. Encontramos que teníamos que lograr el diseño de un elemento que pudiera vivir dentro del agua 24 horas y que dentro de ese elemento estuviera la Policía Nacional con toda la facultad para poder controlar esto porque de la otra manera no era posible. Y luego nos encontramos con Cotecmar, que es la Corporación de Ciencia y Tecnología que desarrolla todo el proyecto junto con nosotros a la medida. La de brindarle la seguridad no solamente a la gente de la región en la zona de influencia sino a cualquier visitante nacional o extranjero. Poder regular todas las disposiciones en materia fluvial, de transporte fluvial, medioambiental, sostenible y turístico que se dejó contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 038 de 2017. Y la tercera, muy importante sobre todo, es la protección del medioambiente y de ese espejo de agua. Los esfuerzos se juntaron para responder a los retos del único embalse del país con plan de ordenamiento para usos alternativos a la generación de energía. Porque eso permite que las instituciones estén en el embalse, que las comunidades vean la institucionalidad presente en el mismo y por lo tanto el desarrollo de todas esas actividades alternativas a la generación se dé de manera organizada. En Santander tenemos puestas las esperanzas de que este CAI precisamente ayude a que el desarrollo del turismo, de la pesca, de la recreación, de todas las actividades del embalse se den de buena manera. En compañía de Isageno, nuestro gran aliado y vecino, en compañía del gobierno departamental, en compañía de Corso Gamoso, en compañía de todo el territorio, hicimos el gran esfuerzo económico, administrativo, con el conocimiento de Cotegmar, su experiencia, su capacidad de desarrollo y diseño, entonces hoy obtuvimos este centro de atención integral que va a permitirle a los santandereanos, finalmente, que su embalse topocoro, que tiene 7.000 hectáreas de espejo de agua, tenga la seguridad y la tranquilidad de que puede desarrollarse con el acompañamiento de las instituciones del Estado. Luego de un minucioso traslado de la embarcación arriba al embalse, allí en sus orillas se realiza el ensamblaje final y dotación para la entrega a la Policía Nacional. A partir del año 2019, el CAI fluvial surcará las 7.000 hectáreas del embalse topocoro, en el departamento de Santander.